... Hoy en Planeta Camión, entrevista exclusiva con José Manucci, director general de Scania Argentina, con quien tratamos temas de actualidad como la participación de la marca en el salón del automóvil, el lanzamiento del nuevo camión con motor V8 R580, la norma Euro 5, los servicios post-venta y un pormenorizado análisis del mercado 2011, donde el crecimiento particular será histórico. Así comienza esta edición. ¡Gracias! ¡Gracias! Tecnología Alemana Mercedes-Benz, vehículos comerciales. Es sentir que llegaste. Llegó la nueva línea a cargo de Ford. Nuevo diseño exterior y caja sincronizada. Nuevos faros y parabrisas de mayor visibilidad. Nueva suspensión de cabina. Nueva línea a cargo. Podés con todo. Pura expresión de innovación y tecnología que se impone en las rutas del país. Stralis NR Para Scania, el salón del automóvil. El automóvil no le fue ajeno. Para el gran público, la marca es sinónimo de camión. Una relación indefectible. Conocidos como los gigantes de las rutas, el R470 fue uno de esos representantes, pero no el único. Bajo el símbolo, los nuevos B8 hicieron su presentación oficial en la muestra y ante la mirada de muchos visitantes, curiosos y especialistas, algo que Scania tenía asumido tal como lo confirma su director general, José Manucci. El público de un salón como el de Buenos Aires, al que viene muchísima gente, es un público más orientado al auto y si bien nosotros buscamos atraer a nuestros clientes que vienen, tienen por el entusiasmo de ver los autos y bueno, también de alguna manera estar con nosotros y relacionarse con Scania. Pero para Scania esto también es importante porque es un nivel de repercusión al cual normalmente no estamos acostumbrados y que nos apoya muchísimo a fortalecer la imagen, a posicionamiento de marca y aprovechando esas circunstancias que hemos traído los productos y los conceptos que hemos tratado de introducir a través de este salón. Con orgullo, Scania se ufanó de tener el camión más potente del salón. Aun cuando el B8 de 580 CV parece sobredimensionado para la actividad nacional, Scania ya le encontró un nicho específico de trabajo. Nosotros trajimos el B8 580 para posicionarnos como el camión más potente del mercado argentino y de alguna manera hacer un símil del posicionamiento que hoy día Scania tiene a nivel global, donde con el B8 730 CV tenemos el posicionamiento del camión más potente del mundo. Está claro que para traerlo e introducirlo al mercado argentino hicimos un análisis de la necesidad del transportista y vimos que en algunos nichos particulares este camión puede ser bien utilizado y contribuir a la rentabilidad del transportista. Llámese de transporte de carga internacional a Bolivia, transporte de maquinaria pesada a las zonas de operación minera u otros. Y después, por supuesto, aprovechando que el camión lo tenemos para una necesidad puntual, contribuimos al posicionamiento de ser el camión más potente del mercado y reforzar el posicionamiento de marca que Scania le interesa sobremanera en este mercado. Para aprovechar al máximo a este camión, como al resto de la línea, brindar capacitación desde la misma terminal sigue siendo un valor agregado que muchos transportistas ya han incorporado como metodología productiva. Otros todavía dudan o van en camino. Hay un grupo de clientes, un grupo de transportistas que sí, tienen ese concepto ya con ellos y de alguna manera buscan la eficiencia a nivel de transporte. Una parte de esa eficiencia es la capacitación de los conductores, intensa y seguimiento a los conductores a través de un fleet management system, una herramienta de seguimiento de la performance del camión, de la performance del conductor. Con lo cual sí, hay un grupo de transportistas que están con ellos. Hay otro grupo de transportistas donde la exigencia del cliente final no es tan fuerte, que de alguna manera viene un poco retrasado si nosotros venimos empujando los conceptos de necesidad de ir hacia un transporte eficiente. Pero con un transporte eficiente ganamos todos. Ganas en seguridad, ganas en medio ambiente, gana en rentabilidad el transportista y por supuesto los que tenemos vehículos de avanzada ganamos porque también estamos cubriendo de una manera más eficiente esa necesidad. Con lo cual sí, te repito, una parte del sector transporte en la Argentina está con ese concepto de alguna manera inherente a ellos y otro grupo no, viene tomando la iniciativa recién. Auspician este programa ¿En qué año Ford lanzó su línea a cargo al mercado? 1995-1998-2000 Advil de la Paz Navidad ¿En qué año Ford lanzó su línea a cargo al mercado? También está presente la ungefähría a las personas que se han considerado a la Argentina en la Argentina. ¿Por qué? ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. ¿En qué año Ford lanzó su línea a cargo al mercado? 1995-1998-2000 1995 J-Time, tu kiosco Planeta Camión, revista número 42 Con todos los detalles del nuevo Ford Cargo 2012 Un informe super completo de una de las renovaciones más esperadas del mercado Visitamos en Brasil la planta de MAN Para contarte cómo se prepara el gigante TGX para entrar en escena Te presentamos a los más duros del mercado Toda la oferta de camiones off-road en detalle, marca por marca Probamos las tecnologías Opticruz, Retarder y Driver Support de Scania Una entrevista imperdible con Jorge López Uno de los hombres que más conoce la logística en Argentina Nos subimos al camión más heavy metal El International Long Star En la versión limitada Harley Davidson Y te contamos todo sobre los modelos que Ibeco tiene hoy en el mercado nacional Esto y mucho más en Planeta Camión, revista número 42 Conseguila en tu kiosco O suscríbete a info.planeta-mediocamión.com La actividad del transporte por estos días no se detiene ni mucho menos La demanda también es sostenida, ya que los camiones en plaza no siempre son suficientes La siguiente es la lectura de la situación según el director general de Scania Hoy día la gran demanda que estamos viviendo en realidad es por motivos económicos todavía La utilización de la flota es muy alta La productividad de la flota de los transportistas está casi a 100 Con lo cual la demanda es por razones económicas Tenemos previsto en el último trimestre de este año 2011 Debería haber un anticipo de compra Porque es natural, es una reacción natural No porque no estemos preparados para recibir el Euro 5 Porque el producto no esté Sino por razones de conocimiento Uno conoce el Euro 3 Y ya tiene sus costos basados en el Euro 3 Y le tiene confianza a ese producto Con lo cual va a haber un anticipo de compra seguramente Por otro lado, hablando de Euro 5 Nosotros como proveedores de soluciones de transporte Nos venimos preparando para esta situación de hace más de dos años atrás Con lo cual el producto que estamos trayendo Va a cumplir las normas de emisión a Euro 5 tranquilamente Pero al mismo tiempo va a tener cierto grado de flexibilidad Para permitir que si el transportista se ve en la urgencia De abastecerse de un combustible Que no necesariamente es Euro 5 Tampoco es que no tenga límites Pero hasta Euro 3 por ejemplo Lo va a poder hacer Y el camión va a resistir, el motor va a resistir Sin ningún problema de performance Ese grado de desarrollo Para lograr una tecnología Que tenga un buen balance Entre emisiones y flexibilidad Por el tema de combustible en la región No solamente en Argentina, en Brasil también Nos ha tomado cierto tiempo Y hoy día la verdad estamos muy satisfechos con ese desarrollo Respecto a la nueva tecnología Que imperará a partir del 1 de enero de 2012 Tanto Brasil como Argentina Están finiquitando los procedimientos de implementación Y para sorpresa Nuestro país aparece más adelantado Sin temor a equivocarme Te diría que Argentina Está mejor preparado que Brasil hoy día Quizá en las ciudades principales En los centros principales de Brasil La preparación sea al nivel de los centros principales de Argentina Pero de alguna manera A través de las redes de servicio Estaciones de servicio Estaciones de combustible Argentina tiene bien logradas hoy día Con las distintas marcas Ya estamos llevando un grado de combustible Que si bien es cierto A otro costo A cliente Pero ya estamos llevando un grado de combustible A un muy buen nivel Por otro lado Te diría que a nivel de proveedores de soluciones de transporte A nivel de las terminales Los que proveemos los camiones El grado es exactamente el mismo Con lo cual la diferencia Se va a hacer a nivel del abastecimiento de combustibles Donde creo que Argentina De alguna manera Por la seriedad Con la que las petroleras Han tomado El mercado Y de alguna manera El foco de las petroleras En la Argentina Algunas de ellas Anteriormente nacionales Hoy día Privadas Con inversión extranjera Diría que estamos Bastante bien preparados Versus la situación De otros países En la región O la situación Que tuvo Europa del Este Algunos años atrás De la mano de la evolución Con los equipamientos Que se incorporan También crece la necesidad De repuestos y servicios De la respuesta eficiente Depende la fidelidad Y la confianza Hacia la marca Para una futura nueva compra Para nosotros El servicio Es lo que nos asegura Las relaciones Y a través de las relaciones Y de alguna manera Acompañar al cliente Y buscar que siempre Sea rentable Es que vendemos Más o menos productos Si no lo hacemos Creemos que lo estamos Haciendo muy bien Tenemos un plan serio De inversiones En nuevos puntos De atención El cual se va A hacer un análisis A futuro Normalmente 5 años Para